Vamos ahora a otro punto en vivo, aquí nomás, cerquita, aquí en la esquina de la televisión, los exteriores de Panamericana, donde Salud y Nuestra Casa Televisora viene realizando una campaña de vacunación contra la influenza y neumococo ante las bajas temperaturas en la capital. Pero también hay otros servicios médicos, ¿sí o no, Ian Carlos Oblitas? Adelante. Así es, Paola, buenas tardes. También, no solo en Lima, en las bajas temperaturas en otras regiones del país, hoy salió un poquito el sol, pero en realidad ha vuelto el frío. Y fíjate que Panamericana Televisión y el Salud han organizado esta campaña ante el friaje del Perú, una campaña de vacunación para promover la vacunación del neumococo y también diferenciar entre una afección pulmonar, ¿no es cierto?, diferenciar la gripe y también otros conceptos, ¿no es cierto?, ante este frío y la gente puede entender qué es un resfrío, la gripe y también una afección pulmonar. Para ello, estoy con la vocera Milagros Martel, que me va a comentar acerca de esta campaña exitosa que organiza Panamericana y de Salud. Buenas tardes, Ian Carlos. Estamos con la friada, anteladas y friaje, el Perú se abriga. A nombre de la Presidenta Ejecutiva de Salud, estamos brindando la atención al público, la población en general, asegurados y no asegurados, como tú lo señalabas, están brindando servicios de atención en relación a la parte médica, tenemos neumología. Exacto, contra el neumococo, influenza, COVID-19 y tétano. ¿Por qué es importante a propósito de esta época de frío? Para prevenir las enfermedades que se puedan presentar y ayudar a la población a que se encuentre más protegida en ese sentido. Los invitamos, estamos estos dos días en la campaña, el día de hoy hasta la una de la tarde y el día de mañana de ocho a una de la tarde. Ahora, ¿cómo se deben cuidar los televidentes y cómo diferenciar entre resfrío, gripe o alergia? ¿Cuáles son las características? Las características en relación a lo que es el resfriado, la gripe, van a tener de pronto síntomas diferentes. Lo importante, pienso, es estar prevenidos y cuidarse ante la situación de frío que se viene presentando. Hay que abrigarse mucho. Ahora cuéntenme acerca de esta campaña. ¿Va a continuar? ¿También es en diferentes puntos? ¿El Salud está a través de sus unidades descentralizadas atendiendo a todo el país? Sí, estamos iniciando la campaña con ustedes acá en la esquina de televisión en Panamericana y luego se va a ir extendiendo a diferentes puntos de la ciudad y el país en general. Y qué bueno porque Paola ha tenido gran aceptación. En este momento vemos que la gente se está atendiendo, ¿no es cierto? Señora, buenas tardes. Recibiendo la atención médica en este momento y recomendaciones, sobre todo en esta época de frío. Sí, hay que tomar cosas calientes, sobre todo, y tomar también vitamina C. ¿Abrigarse mucho? Claro que sí, bien abrigadas, casacas, gorritas, chalina y tomar cosas calientes. Exacto, tomar cosas calientes. Nosotros con esta exitosa campaña regresamos a Estudios. Gracias, Giancarlos. Vacunate tú también, ¿ah? Porque tan importante como la vacunación es la información. Recuerden que esta campaña va hasta el día de hoy a la una de la tarde y mañana comienza muy temprano, ocho de la mañana hasta la una de la tarde, aquí en la esquina de la televisión. Vamos a...